hola creados amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias soluciones para reparar el error cuando el wifi se activa y desactiva solo o cuando se conecta y desconecta solo en tu celular ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que son varias soluciones la primera posible solución es que vayamos acá al menú luego vamos a ajustes y dentro de ajustes vamos a ir a donde dice aplicaciones le vamos a dar allí y vamos a buscar una aplicación que quizás ustedes tienen que se llama mcafee mobile strike yo lo he quitado pero se los voy a dejar escrito acá en la pantalla mcafee mobile se cura y entonces yo les voy a decir que vamos a hacer con esta aplicación supongamos que ésta sea la aplicación la vamos a seleccionar ustedes la van a encontrar por la letra m entonces le van a dar acá donde dice esforzar detención y le vamos a dar aceptar reinician el teléfono y verán que el problema se les va a solucionar si tienen esa aplicación hay otra aplicación que también deben detener y se llama protect ok deben detenerla o sea hacer el mismo procedimiento que se hizo con la otra aplicación mcafee la segunda posible solución es que vayamos al menú luego vamos a ajustes vamos a ir a donde dice wifi lo seleccionamos y vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar la red wifi la red wifi que está conectada a nuestro equipo y le vamos a dar en olvidar que cuando le den olvidar van a hacer lo siguiente van a ir a donde está el módem y el router van a desconectar el módem perdón desconectan el módem por 10 minutos y luego volvemos a conectar el cable de este módem para que vuelva a sincronizar el internet ahora van a volver a seleccionar la conexión de wifi en tu teléfono android y van a volver a colocar la contraseña y vuelven a conectar de allí reinician el teléfono y verán que el problema se les va a solucionar si no les funciona de esta manera pues vamos a menú luego vamos a ajustes dentro de ajustes buscamos la opción de copia de seguridad y restauración lo seleccionamos ok cuando hayamos seleccionado copia de seguridad restauración vamos a darle donde dice restablecer ajustes red acá recuerden que se van a restablecer lo que es todas las conexiones wifi los datos móviles los contactos de bluetooth y pues cuando seleccionamos restablecer ajustes de red pues nos va a pedir la contraseña de allí reiniciamos el teléfono y veremos que el problema se va a solucionar la última posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a wifi y vamos a dirigirnos acá a este símbolo que estamos viendo acá los seleccionamos y le damos allí entonces vamos a seleccionar seleccionar la siguiente opción usar wifi en suspensión y nos va a aparecer varias opciones y tenemos que tener seleccionado siempre ok siempre reinician el teléfono y verán se les va a solucionar